Bueno, tenemos muchas ganas para probar, ¿eh? Claro. Las colas te voy a grabar ahí. Claro, las colas. Se ha preguntado, ¿cómo se podría pegar? Hubo una nueva grabación. Espera, a ver que saque ahí las pequeñas. Vale. Lo dejo aquí abierto. Vale, así. Así que queda más bonito. Ya no se desperdice nada. Claro. Sí, te escucho, Miguel. Pues es lo que va a salir más roja. El móvil ahí no te molesta. Sí, las colas, sí, sí. ¿Tú qué quieres que salgan rojas? Por dentro. ¿Por dentro? ¿El qué? Claro. Porque hay unas que son más blancas, pero por dentro. Sí, ahora mismo si me das esto te... Puedes encontrarlo. Es que aquí no hay mucho para colas. Tengo ahora mismo... 47 segundos. Ahora son unos 30 segundos, ¿eh? Sí, voy a... Voy a decir que tenemos que depurar de mes. Pero sí que estaría a depurar de mes. Sí, pero bueno, sí, sí. Espera que quede armonico. Sí, sí. ¿Me puede cortar usted la que tiene... Para grabar aquí un poco... Alguna... Coja alguna y cortela. Cortándola, por favor, sí. Por ejemplo. Esa misma, sí. Cortela y... No, pero abrirla, abrirla. ¿Se puede abrir o no? Sí. Ah, vale, que usted no... Vale, vale. Yo no soy especialista. Vale, pues sí. Abre un poquito. No, no. No, no. No, no. No, no. Al final tenemos que aprender todo. Porque... Parece... Es fácil, pero hay que aprenderlo. Tiene... Hay que utilizar la técnica. La técnica. Son todas iguales. Las dañinas que hizo también. Que no tienen color. Es que no tienen color. Es que no tienen color. No, no. 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 El concurso... Exactamente, ¿cómo se llama? El concurso se llama... Abrir llamada con la... Con el sistema tradicional del camp dance. Vale. Vale. Perfecto. O sea... O sea... Abrir la magrana con el sistema tradicional del camp dance. Es abrir y presentación, ¿no, Cristina? También, ¿no? El sistema tradicional es este, ¿vale? Vale. Pues una idea es el hacerlo a un gajo. Como una floreta, ¿no? Sí. Y el agricultor lo que hacía era coger el gajo. O sea, quitaba lo blanco. Cogía el gajo y por el campo se lo comía bocado. Vale. Ahora me explicas un poco todo eso. Y si queréis saber... Sí que en directo igual sí que puedo decirte... Vengan, ahora lo hago yo a ver si me sale, tal. Hacemos ahí un poquito el... Me parece... Me explicas primero cómo se hace... Y lo intento yo. Este es el alcaladeja. No, no, no lo quites. Déjalo ahí. No lo guardes. Sí, porque lo chulo es que hubieran... Varias. ¿Este es el teléfono? Ese es mío. Te lo puedes poner. Te lo digo para que no se vea. Sí. Y si lo quieres saber, lo organiza la Asociación de... Mira, te voy a coger ahí mirando... De productores de Granada del Campdelt. Vale. Y la Hermandad de Labradores del Campdelt y Asaja. Son tres organizaciones. Vale. No, ahora de momento me es... Vale. Dir lo principal. Vale. ¿Cómo abrir una magrana con el sistema tradicional del Campdelt? Vale. ¿No? Sin las tijeras no las puedo cortar. Ah, no te preocupes. Ya tenemos el... Tenemos la imagen esa. No te preocupes. No te preocupes. No. No. No ha salido. Que me vamos a estar todo el rato aquí. No te preocupes. Se nos ha salido. Además, que ha quedado muy chulo. Sí. Ya no. Ya ha salido el sol. Ya no. Ya no ha salido.